¿Cuáles son los orígenes étnicos de Brasil? Vamos a hacer un viaje a través de la historia de Brasil para comprender a su gente. Raíces indígenas En 1500, cuando los portugueses llegaron por primera vez a lo que ahora se conoce como Brasil, la tierra estaba habitada por una población indígena vibrante. Se estima que aproximadamente 2 millones y medio de amerindios vivían aquí. Entre los grupos indígenas prominentes se encontraban los tupi y los guarani. Los tupi habitaban las regiones costeras de Brasil, desde el noreste hasta el sudeste, y se estimaba que eran 900.000, mientras que los guarani prosperaban en las partes del sud y central del país y se estimaba que eran 400.000. Época colonial Durante los siguientes tres siglos, Portugal reclamó el dominio sobre Brasil, permitiendo que solo colonos portugueses y esclavos habitaran la tierra. La inmigración portuguesa floreció, trayendo consigo su idioma, costumbres y tradiciones. Al final de la época colonial, en 1800, la población de Brasil había crecido significativamente, alcanzado un estimado de 3 millones de personas. De ellas, el 33% eran portugueses blancos y el 66% eran esclavos africanos. Los descendientes africanos también desempeñaron un papel vital en la formación de la cultura y el patrimonio de Brasil. Procedían en la mayoría del caso de Angola y Mozambique, que eran colonias portuguesas, pero también de las regiones del Congo, Gabón, Nigeria y Ghana. Oleadas de inmigración Los siglos XIX y XX marcaron una nueva era para Brasil, ya que abrió sus puertas a inmigrantes de todo el mundo. A lo largo de 164 años, aproximadamente 5 millones de personas de más de 60 países viajaron a Brasil en busca de nuevas oportunidades, y traeron consigo sus diversos antecedentes. Entre los grupos de inmigrantes más destacados se encontraban los ucranianos, con 40.000 inmigrantes, los sirios y libaneses, con un total de 50.000, procedentes del Imperio Otomano. También habrá alrededor de 100.000 franceses, 120.000 rusos, que eran principalmente alemanes de la Volga, 200.000 polacos, 300.000 alemanes, y podemos mencionar notablemente a los japoneses, con alrededor de 400.000 inmigrantes en este periodo. Pero los grupos principales fueron, por supuesto, los españoles, con 700.000, italianos, con 1.400.000, y portugueses, con 1.600.000 inmigrantes, que llegaron a Brasil durante los siglos XIX y XX. Inmigración reciente. Al avanzar rápidamente, en las últimas cuatro décadas, Brasil sigue dando la bienvenida a recién llegados de diferentes rincones del mundo. En los últimos años, han surgido comunidades de inmigrantes destacadas. Echemos un vistazo a los 10 países con más inmigrantes en el año 2022. La mayoría de los inmigrantes provenían de América Latina, excepto China con 66.000 inmigrantes, Estados Unidos con 86.000, y Haití con 160.000 inmigrantes. Ahora, en cuanto a los países de América Latina. Tenemos Paraguay, Uruguay y Perú, con cerca de 50.000 inmigrantes cada uno. Argentina y Colombia con 80.000 inmigrantes, y Bolivia con 140.000. Pero el país número uno que representó el grupo de inmigrantes más grande de Brasil en el año 2022 es, por supuesto, Venezuela, con más de 325.000 inmigrantes. Estos diversos grupos contribuyen al mosaico cultural del Brasil moderno, dando forma a su tejido social y fomentado al multiculturalismo. Hoy Brasil se erige como un testimonio de la evolución étnica que ha tenido lugar a lo largo de los siglos, abrazando a su rico patrimonio mientras mira hacia el futuro con los brazos abiertos.